Música Dentro de los escenarios de participación ciudadana tenemos juntas de acción comunal, la junta administradora local y un escenario muy importante que es el consejo comunal de planeación de la comuna 1 donde diferentes actores entre esos temas de negritudes, niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres participan de estos procesos Voy a hablar de un beneficio fundamental, la comuna 1 de Medellín es bandera a nivel municipal y es la educación superior Ser mujer y ser joven, aunque a veces sea un reto para estos escenarios tan álgidos de tanta tradición es una experiencia que nos va a llevar a transformar, que nos va a llevar a incidir a que muchos más jóvenes se suman a que muchas más mujeres sepan que este escenario también es para ellas Música En participación en la línea que yo represento tenemos el apoyo y el fortalecimiento a las organizaciones comunales Nosotros hemos participado desde que se inició el presupuesto participativo en el 2004 Fue algo novedoso porque por primera vez íbamos a poder representar nuestros territorios Parte del plan de desarrollo local de los territorios acaba de salir en la vigencia anterior el acuerdo 028, el decreto 0697, el cual es un marco normativo, un marco regulatorio Como instrumento de planeación es precisamente esa construcción frente a esas problemáticas y frente a esos desarrollos de los territorios Hoy es una administración que se autodefine como independiente Hoy la pandemia, hoy coronavirus nos tiene un reto muy importante Que la administración ha hecho una labor, me parece a mí, bastante importante Música 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 Música